¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de... ¿Qué programa es este? Ah, El Que Calla Astorga. Estoy haciendo como seis programas a la semana. El Que Calla Astorga aquí en Red Gold. Ya no sé dónde estoy. Solo sé que estoy en mi casa. Eso es lo único que tengo claro y que llevo como tres meses aquí. El resto no tengo nada claro. En El Que Calla Astorga aquí en Red Gold como todos los días lunes. Bueno, yo casi todos los días lunes. Así que, bueno, ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Al vista, al dueño, a la figura, al rostro de este programa, el señor Manuel Elmer Astorga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Gusto verte, gusto estar contigo. Hoy día tenemos un gran invitado. Siempre va a ser un placer poder conversar con gente interesante. No será la excepción hoy día. Pero feliz, feliz de verte, Manu. De verdad, pues ya son tres meses que estamos en el encierro. Aproximadamente el día diecinueve de marzo. Eh, situación compleja, sin lugar a dudas por todo lo que está ocurriendo a nivel global. Y en Chile la situación sigue cada día peor. Así es, Manuel, y tú lo decías, ¿Ah? Tenemos un gran invitado, uno de los nueve jugadores, si mal no recuerdo, son nueve, sí, que han jugado en los tres llamados grandes equipos de nuestro país, Colo Colo, la U y la Católica, seleccionada nacional, medallista, olímpico, además jugó en la U de Conce, bueno, jugó afuera, en México, o sea, con una trayectoria Y en Europa también. Sí, pues, en Europa también. Y en Colombia también. Una trayectoria impecable en lo profesional, pero también en lo personal. Nunca se destacó por polémica, siempre un jugador impecable. Y me tocó a mí conocerlo cuando yo cubría la U, en el 2006, por ahí, para el canal del fútbol. Así que, un privilegio recibir al señor Francisco Esteban Arrué Pardo. Hola, Manuel. Un placer para mí, bueno, poder estar acá conversando con ustedes. La verdad que, cuando Manuel me comentó esta posibilidad, no lo dudé primero porque a Manuel Torga, lo conozco hace bastante tiempo, tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en la U de Conce, vivimos un montón de cosas juntos también en esa ciudad, una linda experiencia. Y, bueno, acá estoy dispuesto a hablar absolutamente de todo. Quizás no de todo, porque hay cosas que no se pueden contar de Manolo, por ejemplo. Entonces tendré que... Mejor, mejor, mejor. Mejor, Pancho. Bueno, primero preguntarte cómo estás tú en lo personal, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia. Bien, mira, la verdad que no me puedo quejar. Viendo cómo está el tema y que hay un montón de familias que no lo están pasando bien, la verdad que yo me siento un privilegiado. Si bien es cierto, privilegiado, ¿por qué? Porque vivo en casa, empezando por eso, y al tener casa le permite quizá a mi hijo menor poder salir un poco y distraerse. Hay gente que no tiene esa posibilidad y que seguramente lo deben estar pasando muy mal. Entonces no me puedo quejar también decir que estoy igual que todos. O sea, obviamente con esa incertidumbre de cuándo irá a pasar esto, estar encerrado, no por voluntad propia, por supuesto, que no es lo mejor, pero también entendiendo que es por el bien de uno y de los demás también, sobre todo la gente que normalmente comparte con uno. Así que lo hemos llevado bien con mi mujer, con mis hijos, la verdad que lo hemos llevado bien. Hemos tratado de hacer muchas cosas para que la monotonía no nos gane y el terreno, el estrés no nos gane. Así que esa ha sido nuestra tónica durante todo este proceso, como tú dijiste, en un principio aproximadamente tres meses, ya acabó casi 100 días. Así que es muy complejo. Mi hijo lleva la cuenta y me decía que desde que él está, desde que mi hijo y mi hija chica están, aquí me dicen, llevan 97 días. O sea, imagínate ya casi la rayita en la pared. Así que es harto rato. Bueno, pero mejor estando en familia, lo conversábamos con Manuela Estorga, que está solo y lo habíamos conversado también. Estar acompañado igual alivio bastante en este tiempo. Sí, por supuesto. Y además que uno puede compartir mucho más que cuando hay una vida normal, porque cuando uno está con trabajo, prácticamente no está en casa. Cuando mis hijos, yo tengo un hijo que ya grande, que es terapeuta ocupacional, que él trabaja, él también llega tarde, sale muy temprano. El otro va a la universidad y tengo al otro que es muy chico que tiene cinco años. Entonces ahora nos permitió hacer familia, a desayunar juntos, almorzar juntos, cenar juntos. Y que eso en otro momento uno no lo puede hacer, definitivamente por un tema netamente laboral. Así que hemos tratado de aprovechar este tiempo, entendiendo de que hay cosas que también nos tienen mal, porque vemos a familias que están sufriendo y nuestra conciencia social, por supuesto que eso también nos afecta. Y esperamos de corazón de que esto pase pronto. Sabemos que falta un tiempito, pero bueno, ojalá que la gente pueda aguantar y pueda tratar de pasar lo mejor posible esta pandemia en relación a lo que ellos puedan, puedan vivir, ¿no? Así es, Manuel. Oye, Pancho, sí, bueno, saludarte ahora al aire en vivo y decirte claramente que eres de esos seres especiales, de esos jugadores o deportistas que uno tiene en la vida, que se encuentra y que son referentes, ¿ah? Se transforman, y lo decía Manuel Cabrera, analizando periodísticamente todo lo que es tu carrera, más allá de que yo la conozco alrededor del derecho, producto que trabajamos juntos, yo como jugador y yo preparador físico en la Universidad de Concepción, pues creo que nos encontramos ahí en Santiago Bonin, ¿no? Sí. También. Sí, sí. Sí, sí. No fue una ciencia claramente, pero, pero también sí, pero nos encontramos ahí, Pancho, y lo decía Manuel Cabrera en la presentación, antes que tú aprecias en pantalla para que el Red Bull te pueda ver y escuchar, tu trayectoria es brillante, tu trayectoria es notable, y muy importante porque no eres de hacer tanto ruido, ni de tampoco andar vociferando lo que tú. Pero jugando grandes en el fútbol nacional, haber estado en Europa, ¿naciste en Brasil hoy día a mí, Pancho? Sao Paulo. Sí, nací en Sao Paulo, Brasil, mis padres estaban trabajando allá, y la verdad que tuve la posibilidad de nacer allá, pero soy más chileno que los porotos, la verdad que tuve la opción de tener esa doble nacionalidad, pero no opté, yo soy acá chileno, soy de familia chilena, así que no, no, no. Solamente nací allá, amamanté sí de una brasileña, porque mi madre no tenía, no tenía leche, así que a lo mejor ahí me dio algo de, de... Algo de talento. De talento para jugar al fútbol. Porque mi papá era el de la derecha y era más malo que una mía. Me imagino que, me imagino que, me imagino que a tu compatriota o un solar no lo envía, porque es verdad. Oye, Panchito, decía yo, decía yo, la honorable carrera que tienes, y los que te conocemos desde adentro sabemos el liderazgo que tienes dentro del campo de juego y fuera del campo de juego, un jugador con opinión, un jugador que siempre está yendo de frente y de buena manera, correctamente, para poder decir las cosas buenas y las cosas malas que a veces vamos viendo en el fútbol y que no son las que nos gustan. Entonces, en ese sentido, eres como el, como a mí me dice Manuel Cabrera, Elmer Gruñón, tú eres Elmer, porque eres Gruñón. Pero me imagino claramente que una cibilar, liderazgo bien matado en el campo de juego y en los planteles a los cuales perteneciste. Sí, lo que tú dices es cierto, yo la verdad que tuve la posibilidad de liderar varios equipos sin ser autorreferente, ¿cierto? Pero tuve la posibilidad de cumplir ese rol como capitán en varios equipos y por supuesto que es un tema, no menos porque es una responsabilidad bastante grande enfrentar distintas situaciones que se pueden dar día a día en los planteles de fútbol y yo siempre he sido confrontacional y eso de alguna u otra manera me ha traído más malos ratos que bueno, en el sentido de que como este deporte está manejado por electivos, ¿cierto? Por gente que uno normalmente tiene que ir a discutir distintas situaciones, por supuesto que a veces te trae malos ratos, pero yo también cuando me equivoco o cuando me equivoqué en mi carrera siendo confrontacional tampoco soy rencoroso, yo soy de estas personas que sí pide perdón, siento que a veces uno es ser humano y uno se puede equivocar y desde ese punto de vista mi carrera fue siempre así, decir las cosas de frente y si alguna vez me equivoqué, por supuesto que pide perdón porque uno no lo sabe todo, ¿cierto? uno a veces reacciona de distintas maneras cuando hay distintos tipos de situaciones, pero de que lo hacía siempre de buena fe, siempre fue de buena fe y también lo otro que sentía, me sentía siempre respaldado por mis compañeros o sentía como ese apoyo, como que también ellos también descansaban en mí, entonces también eso de alguna manera me hizo crecer, me hizo forjar más mi carácter aún y bueno, enfrentar situaciones que normalmente el jugador de fútbol enfrentaba, sobre todo años anteriores, ahora no sé si tanto, ahora creo que es menos, pero antiguamente era complejo el tema. Oye Manu Cabrera, yo te lo decíamos, ¿sí? Sí, dime. No, 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 dale, dale, después te digo. No, yo decía que en la presentación hablábamos de que eres uno de los nueve jugadores que has jugado en los tres grandes, en Colo-Colo te formaste y debutaste ahí en el 94, después pasaste en dos periodos en la Católica y después de la Católica pasaste a la U. ¿En cuál de los tres grandes te sentiste más protagonista o más cómodo? ¿Cuál fue para ti la mejor experiencia entre estos tres equipos tan importantes de nuestro fútbol? Mira, no es porque, por dar una respuesta políticamente correcta, sino que en los tres tuve todo, tuve incomodidad y comodidad en los tres, porque en Colo-Colo cuando comencé a mí me subieron muy joven al primer equipo y por supuesto que estaba en un plantel con jugadores de mucho carácter, de mucho liderazgo y que era muy complejo el día a día con ellos, pero la pasé mal a veces y otras veces la pasé muy bien. Aprendí en ese plantel un montón, yo creo que ahí forjé también mi carácter y la manera de liderar porque tuve grandes exponentes de, digamos, de compañeros en cuanto al liderazgo. Y después en la Universidad Católica, prácticamente no tuve mayores problemas cuando llegué, si bien es cierto yo venía a Colo-Colo, pero era joven y mi rendimiento avaló quizás esa contratación a la Universidad Católica con 22 años y el rendimiento también, entonces me sentí cómodo, nunca tuve problemas en la Universidad Católica, incluso la segunda vez cuando retorné a Católica, que fue el año 2005, también la pasé muy bien, pero también tuve un episodio incómodo que fue a la hora de renovar. Y en la Universidad de Chile, al irme de Católica a la Universidad de Chile, por supuesto que fue un semestre incomodísimo, yo no podía salir del estadio hasta que se fuera, yo salía con los carabineros al final del estadio hasta que se iban todos, porque me esperaba gran parte de la hinchada de los trabajos de la Universidad de Chile y no podía salir, era complejo, pero después de esos seis meses mi rendimiento avaló, digamos, lo que yo fui a hacer allá y hubo un vuelco importante en mi relación con los hinchas y yo salí muy bien de allá, es más, a mí me habían renovado por dos años, pero yo no quise seguir, no quise seguir, tomé la decisión de irme a Colombia. Pero los tres, no es por quedar bien con todos, pero los tres me sentí de ambas formas. ¿Y en lo futbolístico? Más allá de la relación contractual o más allá de la experiencia, ¿en lo futbolístico dónde tú sentiste que mostraste tu mejor fútbol? En Católica, en Católica sin duda. Sí, porque en Católica estaba en una, así estaba con Darío hoy en el Medio Campo y con Jorge Hermeño y también me tomó en una etapa de experiencia ya de mi vida, yo tenía 27 años cuando retorne a Católica, la primera vez fue a los 22, 23 años, si mal no recuerdo, y volví a los 27, ya más maduro, ya había estado en Europa, estuve después en México también, y volví, digamos, con una experiencia que me permitió sentirme más cómodo a nivel futbolístico también. Empecé a jugar de volante central, volante mixto, y yo habiendo jugado toda la vida de enganche, Jorge Pelicet me bajó a jugar esa posición, y la verdad que me sentí muy cómodo, no tengo nada que decir. En la U me sentí con el segundo semestre, pero haciendo un global, ¿cierto? De los equipos, me sentí muy cómodo en Católica. En Colo-Colo era joven, el primer año a los 17 creo que fue el año que más jugué, jugué casi seis meses de titular, después de eso era banca, con 17 años, y después 18, 19, 20, alternaba, jugaba titular, iba a banco, entonces así fue hasta los 20 que yo tomé la decisión de irme de Colo-Colo. Además, en ese Colo-Colo te tocó un mediocampo donde estaba Fabián Stey en su momento, ¿no? Estaba después Echeverry, el Coque Contreras también, ¿no? Alcanzaste a coincidir con Marcelo Espina, o sea, con nombres muy potentes futbolísticamente. Claro, claro, como tú dices, estaba, bueno, Marco Antonio Echeverry, que era figura a nivel subamericano en ese tiempo, bueno, estaba Artichotto en mi posición, después estaba el Colo-Cierra, Fabián Stey, que estuvo, alcancé a estar con él un semestre, después llegó Marcelo Espina, Emerson Pereira, complejo, pero jugué, debo decir que igual jugué y que eso también a mí me sirvió mucho para aprender. Estaba al lado de grandes jugadores, o sea, el que no aprovecha esa oportunidad es porque no entiende cómo es esto. Estos son procesos que uno tiene que ir quemando etapas y a medida que uno va haciendo bien, va jugando más y es tan simple como eso. Y un camarín además desprocesado, ¿no? ¿A cumplir de manejar? Sí, por supuesto, yo incluso tengo una anécdota ahí en el camarín de Colo-Colo, tuve la mala idea de una vez enfrentar a Ivo Basay delante de todo el plantel y bueno, decirle lo que pensaba de él y porque hubo una situación que no me pareció adecuada y como yo tengo carácter, yo no me callo las cosas, se lo dije delante de todo en una reunión, temas que no jugué nunca más, no me citó más Gustavo Benito, incluso estaba hasta el profe Gustavo también en esa reunión y me sacaron del equipo, me sacaron de la concentración, de la situación, tuve seis meses prácticamente solamente entrenando sin ninguna opción de jugar, pero eso fue por producto de esta situación que ocurrió y claro, tú me preguntas ahora, uno hace cosas en la medida de que uno siente que está bien, ¿cierto? Yo como soy impulsivo, lo hice, pero quizá ahora con más experiencia, a lo mejor lo hubiese analizado un poquito más y lo más probable es que a lo mejor lo hubiese hecho igual, no sé, pero esa situación fue mejor fuera. Oye, Manuel, la última y te dejo hablar, lo juro, es que esa situación que grafica Pancho en su relato era algo que la verdad yo pensé preguntar, porque se comenta mucho, esto se trascendió, los periodistas sabíamos el tema y siempre se conversa como un ejemplo, porque antes, claro, los jóvenes antes les costaba opinar, hoy día al parecer eso no es tan así en los planteles, entonces esta historia que tú estoy contando que probablemente ya se sabía, pero en el periodismo siempre se comentó mucho este tema porque te enfrentaste a un camarín de pesos pesados. Don Manuel, por favor, adelante. Ah, no preguntaste, quería comentar. Quería comentarlo, porque de verdad que es una situación que trascendió y que habla del carácter de, oye, o sea, al enfrentarse, perdón, a Ivo Basay, pocos lo han hecho, pocos lo han hecho, la verdad. Don Manuel, pues. Bueno, bueno. Dale, dale. No, yo escuchaba con atención Pancho, sí, está bien. Pancho, lo más difícil ha sido, te cortaste tres veces el ligamento cruzado anterior, una lesión desgraciada, una lesión que demora mucho tiempo, en meses, hay otros, incluso el año. Resiliencia absoluta, o sea, poner una vez ya, ok, es durísimo, pero tres veces, ¿pasó por tu cabeza en algún momento retirarte o sencillamente empujaste? No, empujé, empujé siempre. La verdad que el primer corte de ligamento lo tuve en Suiza, en mi mejor momento en Suiza, me corté el ligamento cruzado, y esto es todo un tema, porque es una anécdota que quizás no muchos lo saben. Yo, cuando fui a Suiza, me fui de Católica a Suiza, estuve seis meses con un contrato que no era un contrato bueno, pero esos seis meses anduve muy bien, hice creo nueve goles en trece partidos, y el técnico era el técnico manager, y él me arregla, bueno, me citó para arreglar contrato, mi representante en ese tiempo que era un uruguayo, me llevó con otro uruguayo más, y ellos querían hacer otro tipo de negocio, y yo no quise, y al final terminamos relación, tuve que negociar solo, y ¿por qué cuento esto? Porque aún se lo contó a mi familia y a los más cercanos, ellos me ofrecieron firmar por seis años en Suiza, y yo, hablando otro idioma, porque ellos hablan alemán, pero también maneja el italiano, el técnico era italiano, y ahí empecé a arreglar con él, y les dije que no, que yo iba a firmar por seis meses, porque mi ilusión fue siempre jugar en España, en España o Italia, esa era como mi ilusión cuando era joven, y firmé por seis meses, y resulta que el quinto mes, bueno, ellos no querían, ellos estaban extrañados, porque a cualquier jugador que le hicieran una propuesta como esa, normalmente todos firman, y firman muy bien, era como para asegurarse la vida, aparte de un club que estaba muy bien económicamente, entonces me podría haber servido, pero yo dije que no, seis meses, por esas ganas de ir a jugar a otro país, a otra liga más competitiva, y al quinto mes me cortó el ligamento usado, esa fue la primera vez que me lo corté, aún me debía terminar mi contrato de trabajo, y bueno, fue fuerte, pero siempre, como dice Manolo, con empuje, que yo tenía como ciertas aprehensiones con esa lesión, porque tuve un compañero, Frank Lobos, que él en Colocolo se cortó el ligamento, estando en su mejor momento, incluso estaba con dos cierres a la banca, si mal no recuerdo, y Frank no tuvo una buena recuperación, entonces yo como que quedé con esa sensación, y mi recuperación, yo si tenía, si había que ir dos veces a, digamos, a recuperarme, iba a tres, al quinto mes solo, a entrenar a la casa, o sea, hacía todo lo que tenía que hacer para no quedar, digamos, con esta pierna mejor que antes, yo quería quedar mejor que antes, y bueno, hacía mucho, mucho trabajo, y me recuperé muy bien, no tuve ningún problema hasta que me fui a la Udeconce, y yo creo que fue un desastre del broche que me pusieron ahí en la operación, yo creo que eso fue lo que pasó, y me corté el ligamento el 2009 en la Udeconce, y después terminé cortándome el ligamento casi a los 37 años, 37 años tenía en huestipato, también me lo corté, también produjo un golpe, una patada directamente en la rodilla, y bueno, ahí ya también fui súper resiliente, como dice Manuel, porque todos me estaban retirando, la prensa, el periodista en general me estaba retirando, pero yo no, yo quería retirarme bien, no me quería retirar así, entonces hice todo el esfuerzo, me gustó mucho más, sí, porque ya las articulaciones no son las mismas que cuando uno era joven, y los ligamentos menos, así que me costó más, volví a los casi ocho o nueve meses, entre estos nueve meses me rompí el menisco también, me tuvieron que volver a operar, y bueno, entre nueve y diez meses volví, cuando vuelvo me operan de Apendicitis, no, así fue completa, ese año fue completa, y ahí después de eso ya volví a jugar, y terminé jugando Copa Libertadores, Sudamericana, en Huachipato, después me fui a jugar a Coquimbo, pero me fui por un tema netamente dirigencial, que no estaba de acuerdo con sus políticas nuevas, la gente que llegó, me fui y me retiré en Coquimbo, pero esas tres lesiones, como dice Manuel, son, para un deportista es como lo peor, un jugador de fútbol es como la peor lesión, y bueno, yo seguí en busca de mis sueños, no me podía quedar ahí, y me recuperé muy bien, muy bien. Yo dije, dije, para preguntar algo, lo que pasa es que aquí estaba leyendo, que la gente estaba preguntando, mira, si hay una pregunta ahí, si nos ayuda Miguel, de Fernando Morales, el segundo comentario de Fernando Morales, mira, dice, Pancho, sobre el gran semestre del 2001 y 2005 con Católica, los mejores momentos que viví cuando hizo el gol a Boca, el 2001, y por Mercosur, y el penal en la final de Rena, nunca entendí por qué se fue a la U, aunque creo que Gacitúa tuvo que ver, dice. Entonces, muy acercado este tuit, yo creo que refleja de muy buena manera lo que pasó, mi paso por Católica, el 2001 y 2005, el gol a Boca Juniors, el de Mercosur, que fue un gol que nos dio la clasificación, un Boca de Bianchi, con tremendos jugadores, y después el 2005 fue un año maravilloso, en donde coronamos con ese lanzamiento a penales, y yo le hice un gol a Johnny Herrera, y bueno, me brité con todo, le dije un par de cosas ahí también, pero, y claro, mi salida de Católica no es mi salida, fue un tema que no me sentí valorado, y no pasa por un tema económico, porque yo cuando me voy a Universidad de Chile, Universidad de Chile estaba en quiebra, ellos estaban en quiebra, o sea, no había ninguna opción de que ellos invirtieran en algún jugador, digamos, económicamente, entonces, incluso me fui ganando menos de lo que estaba en Católica, y esto es una realidad, o sea, yo no puedo mostrar los papeles, pero es una realidad, pero yo tomé la decisión de irme, porque no me sentí bien valorable en ese momento, a lo mejor si hubiese esperado un poco más, a lo mejor hubiésemos solucionado los problemas, pero, pero en realidad, tuvieron seis meses para contratarme, y no lo hicieron, y después incluso como, yo siendo capitán de Universidad Católica, la respuesta de ellos fue, tenemos que contratar al entrenador, y después de contratar al entrenador, vamos a ver si el entrenador te quiere, entonces cuando un capitán de un equipo, que estuvo dos años, dos años siendo capitán de, o sea, un año capitán, y el otro año, bastante en un título, que te lo digan de esa forma, tan fría, por supuesto que, yo tomé la decisión de irme, y tomé la decisión que, que mejor me, 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 me había en ese momento, que fue a la Universidad de Chile, acá la gente a veces no entiende, pero yo, me fui a la Universidad de Chile, porque es un equipo grande también, yo creo que a nadie, a ningún trabajador, le gusta irse, a trabajar en un lugar, peor, uno siempre trata de, de o igual o algo mejor, y para mí lo igual, era una Universidad de Chile, era un equipo grande, y un equipo que, que me iba a dar la posibilidad, de estar ahí también, en la palestra siempre, y, y por eso tomé la opción, incluso Juvenal Olmo, me ofreció irme a Everton, y, y yo no quise irme con él, no me quise ir a Everton, ese, ese año. Y como tú dices, te tocó una U, que en quiebra, eh, pero pese a eso, después estás dos, estás hasta, hasta mediados del 2008, ¿no? En la U. Hasta, no, la U estuvo un año solamente, el 2007, me habían hecho contrato por dos años, todo el 2007, exacto, yo no me he hecho contrato a Johnny Aswell, pero, en el contrato, habían algunas irregularidades, que al final, opté por no firmarlo, y, y me fui a Colombia. Es que eso te iba a decir, iba a destacar, entre todo lo que hemos conversado, yo, yo, algo conocía de esa situación, es que, cuando tú no te sientes cómodo, o cuando hay algo irregular, que, hay que decir a la gente, que en el fútbol se da bastante, ¿ah? Porque no es que, una vez, hay, pasan este tipo de irregularidades, tú eres de esos, no, Manu, lo pasó en la universidad, de la Concepción, con Gabriel Artigas, por eso te digo, por eso, por eso te digo, entonces, eh, pero ahí Pancho ha mostrado lo que nosotros decíamos al principio, esa, esa rectitud, esa honorabilidad, es decir, sabés que hay algo raro, yo no, no sigo, me voy, y alguien podría decir, oye, si hubiese renovado en la U, se quedaba, eh, y había opciones, a lo mejor un mejor contrato, entonces, evidentemente, habla de lo que nosotros comentábamos de ti al principio, lo mismo en Católica, no te sentiste valorado, obviamente, y es súper entendible, y decir, es irte, era súper importante para ti, primero, la valoración, que requiere un jugador, que está rindiendo, y otra cosa también, el tema de la rectitud, que no siempre en el fútbol existe. lo que pasa es que yo soy blanco o negro, no hay color, no hay gris, entonces, cuando hay situaciones que a mí no me, no me dejan cómodo, por supuesto que, no me, no me hacen firmar, formalmente, los equipos, porque, quedo con esa sensación, un poco rara, que al final, a uno, creo que no le permite, desarrollarse como no quiere, porque si me quedo en un club, de mala manera, solamente por firmar un contrato, y tener trabajo, para mí eso no lo es todo, yo tengo familia, mi familia depende de mí, siento que a lo mejor no he tomado las mejores decisiones, durante mi carrera, en cuanto al aspecto, contractual, cierto, pero yo, en lo personal, he quedado muy tranquilo, porque, insisto, yo, hay situaciones que, que para mí, son primordiales, y es primero, hablar con la verdad, desde ese punto de vista, y, o prometerlo, o cumplir lo que se te promete, o, no hay doble discurso, yo creo que, eso me llevó finalmente, a terminar jugando, en Coquimbo Unido, o en Huachipato, yo podría, quizás, haber terminado mi carrera, o en la U, o en Católica, en Colo-Colo no, porque en Colo-Colo, después ya no hubo nunca un ofrecimiento, hubo solamente cuando estuvo el Bich, y yo estaba en Católica, ahí hubo un ofrecimiento de Colo-Colo, pero no se concretó, y, y después terminé por eso, yo creo, jugando en equipos menores, por supuesto que hay costo, hay costo, y yo sé que, que quizás, a lo mejor otros hubiesen tomado otra decisión, y hubiesen firmado, pero, pero si tú me preguntas a mí, yo, dentro de todo, es que tranquilo con mi carrera, con lo que hice, a lo mejor pudo haber sido mejor, sí, por supuesto, si uno, uno a veces, no, 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 no siempre toma las mejores decisiones, pero, pero en cuanto a lo valórico, yo eso no lo, no lo cuestiono. Oye, Pancho, es que, yo te escucho, y los que tuvimos la suerte de trabajar contigo, Pancho, yo puedo dar fe de lo que estás planteando, nosotros pasamos momentos bien complejos en la Universidad de Concepción, un equipo chico, fuimos campeones de la Copa Chile, pero en 2010 vivimos lo del terremoto, y vivimos todo lo que significó, lo mío, lo mío, personal, lo digo yo, y un sinnúmero de jugadores que estaban en lo mismo, ante mi negativa de firmar el doble contrato que ofrecía Gabriel Artigues, ojo, que acaba de tener problemas de nuevos linares, vamos a estar entrevistando allá al alcalde, y para que nos cuenten un poco, pero se repite la historia, entonces fue bastante desagradable, y por qué digo que es importante que la gente sepa, yo lo vi, yo lo escuché, yo te vi y te escuché, pelear por las cosas que eran justas, regañar por todo aquello que era injusto, y además, lindando con la trampa, entonces, esos valores, esos principios, yo te los conozco, como Pancho, entonces, sumado, en la calidad humana, la calidad futbolística, claramente que teníamos en manos el país, no yo, pero a un jugador, a un deportista ejemplar en ese sentido, Pancho, y yo sé, y con esto cierro, es súper difícil en este país ser frontal, es sumamente, en este país es muy difícil decir la verdad, para mí la verdad no tiene versiones, la verdad es una sola, y al tramposo le duele, entonces, cuesta, cuesta, sobre todo en un deporte tan popular como el fútbol, que lo amamos, pero hay gente que no debería estar en el fútbol, entonces, claramente, los que somos fronte, nos cuesta, este año que estaría al lado nuestro, Manuel Cabrera, es igual, entonces, también ha tenido algunas dificultades, con algunas jifaturas en algunos lugares, por decir las cosas como son. Sí, lo que pasa es que al final, insisto, cuando uno dice las cosas que siente, porque te han entregado valores, y principios en tu hogar, a veces eso tiene costo, y a mí, en lo personal, hubo muchas situaciones que, en las cuales, yo pagué por haber reaccionado de tal forma, pero que hasta el día de hoy, yo no me arrepiento, quizá, a lo mejor, si en alguna situación, en cuanto a opciones, claro, ahí sí me cuestiono, porque pude haberla analizado mejor, pero en cuanto a lo netamente valórico, no, la verdad que eso no me lo voy a cuestionar nunca, porque es mi forma de ser, yo soy así, ando siempre con la cabeza de frente, yo puedo, puedo decirte a la cara lo que siento, sin ningún problema, pero por supuesto con respeto, yo hablo de esto siempre dentro de la base del respeto, cuando hay respeto, yo creo que uno puede desenvolverse, de la mejor forma, pero cuando eso no está, por supuesto que a veces, ni siquiera es bueno conversar, yo creo que a veces, es mejor irse, en algunas situaciones, pero te agradezco, Manolo, tus palabras, porque en realidad, a mí me, a veces como que eso me hace sonrojar, porque no me gusta mucho, que, que, que hablen, así, de mí, porque me genera como esa incomodidad, pero lo que hice es cierto, yo soy un jugador de, de muy bajo perfil, en ese sentido, traté de hablar en la cancha, siempre, no fuera, siempre entro en la cancha, con, con rendimiento, yo a veces, esto lo discutí mucho, a veces, escuché a varios jugadores de fútbol, de, de que, amo esta institución, yo mojo la camiseta, siempre sigo desde chico, esta institución, antes de jugar, llegando a Universidad de Chile, los que llegan a Católicos, los que llegan a Colo-Colo, como tratando de ganársela hinchada, con, con este tipo de frases, ciertas frases, incluso, aprendidas, pero, en realidad, yo, yo no creo en eso, yo creo, que uno tiene que rendir en la cancha, uno tiene que demostrar el amor por la camiseta en la cancha, y en todas las instituciones que uno pueda jugar, yo jugué en Santiago Morning, y hoy día soy un agradecido, de haber jugado, en Santiago Morning, en una institución pequeña, agradecido, porque me permitió, la posibilidad de ir a una Olimpíada, por ejemplo, me permitió la posibilidad, de desarrollarme como jugador, de vivir otra experiencia, de pasar de tenerlo todo en Colo-Colo, todo, a bañarme con agua fría, que no teníamos petos para entrenar, entrenábamos, a una hora de mi casa, yo vivía al lado de Colo-Colo antes, entonces, un montón de situaciones que uno va viviendo, que, que al final te van haciendo crecer, solamente eso. Y además, al final del día, Pancho, poder sentarse a la mesa con tu hijo, mirarlo en la cara, sin vergüenza, decir que hiciste las cosas correctas, y eso yo creo que al final, en la vida, es lo más importante. Hablabas de Sidney, ¿es el hito más importante de tu carrera? Sí, sin duda, sin duda alguna, jugar una, unos Juegos Olímpicos, la verdad que, es maravilloso, yo creo que para cualquier deportista, yo, la verdad que antes, siempre decía, no, que un Mundial, que un Mundial, a todo eso no tuve la posibilidad de jugar un Mundial, no la tuve, pero, pero el ir a la, a los Juegos Olímpicos, y compartir con deportistas de alto rendimiento, y vivir ahí, esa situación, estar ahí, en sí, es maravilloso, eso es impagable, yo creo que ha sido lo, lo más hermoso que ha pasado en mi carrera, y eso, que, que me ocurrió una situación, que no esperaba, yo jugué todo el, pre-olímpico, las preparatorias para la Olimpíada de titular, que era el 10 de la selección, jugaba en el medio con David Pizarro, más arriba estaba Zamorano, y por un partido malo que hice, eh, antes de jugar el Mundial, que fue en Nueva Zelanda, bueno, en realidad, todos jugamos mal, estábamos cansados, jugábamos el otro día, ni dormimos, por el tema horario, y, y todos jugamos mal, pero a mí me reemplazan por el Pato Ormazábal, ese partido, en el segundo tiempo, y el Pato hace el gol, y al final el Pato después termina jugando, de titular toda la Olimpíada, o sea, desde los Juegos Olímpicos, entonces, al final es como, estoy diciendo que fue lo más hermoso, e incluso, habiendo pasado la situación, a todos nos gusta jugar. Pancho, ¿te hubiese gustado tener una, un retorno a Colo-Colo, haber podido, a lo mejor ser, eh, titular indiscutido, ya con más experiencia, después de pasar de Católica, de la U, haber tenido quizás, esa oportunidad? Por supuesto, me hubiese gustado, sí, el club en el que yo me inicié, estuve en Colo-Colo, desde los ocho años, hasta los veintiuno, que tomé la decisión después de irme, por gusto de que quería ir a los Juegos Olímpicos, y, claro, quise retornar, pero, pero al final no, no se dio, eh, estuvo la opción, como dije anteriormente, con el Vichy, pero al final no, no, no se concretó, y, hubiese sido lindo, pero en realidad, eh, estuve harto en Colo-Colo también, tampoco me puedo, me puedo quejar, si estuve, trece años, a los diecisiete me subieron al primer equipo, duramos cuatro títulos, en Colo-Colo, entonces, es algo también, significativo en mi carrera. Pancho, dentro de, bueno, tú eres técnico, ya vamos a ver esa parte, de, de, de esta visión que tienes como director, técnico, pero, fundamentalmente lo que está pasando en Colo-Colo, tú vienes de una camada de jugadores extraordinarios, formados en las divisiones menores, de, de Colo-Colo, eh, y hoy día, estamos viendo un Colo-Colo, que está plagado, y con esto no quiero ningunear, ni ser xenófobos, con los extranjeros que llegan, pero es muy difícil encontrar, si lo avisa la alineación, son muy pocos los jugadores formados en casa, eh, y las divisiones menores, el trabajo, eh, que ha pasado, de turno en turno, de jefe en jefe, no, no da los rayitos, que se presupone que debería tener una institución que normalmente genera futbolistas al plantel profesional y a muchos equipos del país. ¿Cuál es tu visión crítica con respecto a eso? Primero que el tema formativo, eh, no, no, eh, aunque suene crudo decirlo, pero no es bueno, eh, no solamente en Colo-Colo, sino que a nivel, a nivel nacional, si tú te das cuenta, estadísticamente, y te pone a analizar posición por posición, son pocos los jugadores que van saliendo de la cantera, que te pueden dar una opción a nivel de equipo y a nivel de selección. Entonces, es un tema transversal, ¿cierto? No, 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 no es solamente en Colo-Colo. Eh, me gustaría, por supuesto, que esa situación se mejorara, me gustaría que hubiera, que hubiese, más líderes que, que los que hay, eh, y que sean de casa, por supuesto que eso es el ideal, pero también esto va dependiendo de la estructura que tenga el club, si el club no tiene una estructura, eh, real frente a este tipo de situaciones, es muy difícil que pase, es muy difícil que pase. Bueno, Manuel hablaba, sí, Manuel hablaba, Pancho, de tu, de tu carrera hoy día como técnico, eh, ¿cuál es tu pensamiento futbolístico hoy como técnico? ¿Y en quién te has ido afirmando? Porque uno siempre tiene ejemplos de lo que le gustaría hacer, según este técnico, lo que aprendió de este técnico, ¿quiénes son tus modelos? ¿Y cuál es la filosofía del fútbol de Francisco Arrué? Como técnico. Bueno, como técnico admiro mucho a Marcelo Bielsa, eh, no porque haya revolucionado al fútbol, sino que su idea de juego, por su forma de ver el fútbol, y por su forma también de ver la vida, que a través de sus valores, eh, él lo puede traspasar también a sus jugadores en el campo de juego. Lo admiro mucho a él, eh, entrando también al tema netamente futbolístico, me gusta mucho lo que está haciendo Jurgen Klopp, eh, a nivel mundial, me gusta mucho lo que hace Mario Salas, independiente de su paso por Colo Colo, que creo que no, no, no fue el que uno esperaba, pero también produjo un montón de situaciones que él se tuvo que enfrentar. Eh, bueno, eh, son más o menos, esa es la línea que a mí me gusta en cuanto a juego, me gusta el ataque directo, me gusta tratar de llegar en los menos toques posibles, al arco rival, soy un amante de las transiciones ofensivas y defensivas, y eso es lo que trabajo con mi equipo. Afortunadamente en este primer año, eh, de entrenador, tuve la posibilidad de ver en cancha lo que uno quería como técnico, fui un equipo más goleador, eh, de las tres categorías, de primera división y de la primera B, y la segunda profesional, fuimos el equipo más goleador, claro, recibimos goles, pero producto de los riesgos que uno corre como entrenador, pero eso es el fútbol que me gusta, el ataque directo, ir hacia adelante, que mis jugadores no tengan temor, que sean un equipo agresivo, y que, hay que arreglar, a mí me gusta, yo siempre les digo, muchachos, esto es como cuando uno jugaba en la calle, uno que quería siempre ir adelante a hacer el gol, a nadie le gustaba jugar de defensa, todos queríamos ir a hacer el gol, cuando poníamos los, nuestros polerones como arco, o habían árboles, y nosotros los árboles hacíamos como el arquito, uno que siempre quería ir a hacer el gol allá, bueno, esto es exactamente lo mismo, y partiendo de la base de, de que, les digo a mis jugadores, de que solamente nos basta un balón, y un, y una portería, aunque sea de madera, para ser los mejores de, digamos, del torneo, obviamente uno siempre pidiendo, tratando de que haya las comodidades, pero el mensaje, es, es ese. En tu primer año dirigiste, hay que decir, a Colchagua y en San Fernando, y peleaste palmo a palmo con San Marcos de Rica, el título de la categoría, pese a eso, no continuaste en el equipo colchagüino, ¿a qué se debe esta situación, Pancho? No, primero decir que no, que no ascendimos, porque, por el estallido social, porque a la NFP, porque a la NFP, se le ocurrió terminar el torneo, de la segunda profesional, que no tenía, pero ningún tipo de problemas, para seguir jugando, nosotros estábamos a un punto de Arica, Arica tenía un presupuesto, de dos millones de dólares, para volver, retornar al, al fútbol profesional, al fútbol de la B, perdón, nosotros era un equipo pequeño, de ciudad, con un presupuesto mínimo, en la que tuvimos que gestionar, la traída de jugadores, afortunadamente, como yo me retiré, el 2016, tenía el conocimiento de muchos jugadores, que integraron mi plantel, y no subimos por un punto, porque lo terminaron, nos quedaban tres partidos de local, y nos quedaba un partido de visita, increíblemente, terminaron el torneo, increíblemente, hasta el día de hoy, uno está con esa espinita clavada, porque eso significó un dolor tremendo, no solamente para uno como entrenador, sino que para toda una ciudad, para todos mis jugadores, para sus familias, la ilusión, terminaron con esa ilusión, con la decisión que tomaron, pero dentro de todo, fue un año positivo, para todos, yo creo que fue un año, para mí, en lo personal de crecimiento, y fue muy bueno, fue muy bueno desde todo punto de vista, hay que decir que yo antes de Golchagua, yo estuve dos meses en el sindicato, también tenía yo mis aprehensiones con el club, tenía mis aprehensiones con asumir en el sindicato, pero al final, decidí forjar mi propio camino, y cuando llegué al sindicato de futbolistas, yo lo entrené como si estuviese entrenando al Barcelona, lo mismo que en Golchagua, con ningún tipo de diferencia, tratamos de profesionalizar un poco el tema, y lo mismo que en Golchagua, y creo que hicimos un buen paso, fue un paso para mí de crecimiento, nosotros, imagínate que planteábamos el entrenamiento, para 25 jugadores, 30 jugadores, y llegaban a 40, 45 jugadores, entonces, a nosotros, ¿qué nos permitió eso? Planificar inmediatamente, tratar de improvisar, y improvisar para que el entrenamiento saliera como yo quería, intenso, que no hubiese para, que los jugadores no estuvieran parados, entonces, la verdad que fueron dos meses muy buenos también. Cuando se termina el torneo, de esta manera que tú estabas detallando, tan gráficamente, Pancho, tú criticaste este tema, y criticaste también, la labor de Camadil García, en alguna entrevista dijiste, nunca había Camadil García defender a mis jugadores, a propósito de este tema, dijiste que ellos deben verla por la justicia deportiva, la tengo aquí, para defender a todos sus agremiados, ¿no? Así pareció que efectivamente el Cifu, pudo haber hecho algo más. No, por supuesto, por supuesto, yo creo que, mira, yo fui sindicalista 22 años, que fue, 22, 23 años que fue lo que duró mi carrera, siempre fui a las reuniones, siempre propuse ideas, la verdad que siempre salí declarando, eso me trajo consecuencias también con algunos dirigentes, hoy en día que son dueños de los clubes, que no puedo ir a dirigir su equipo, porque todavía hay una raya contra las declaraciones que yo di en su momento, pero por defender a los jugadores solamente, nada personal, nada personal, solamente defendiendo al gremio, me parece que cuando uno es encargado de un ente tan importante como son, como el sindicato de futbolistas, uno tiene que velar por todos, y sobre todo, por los jugadores que tienen menos ingresos, por los jugadores que están jugando en categorías menores, con jugadores que no tienen todo, con jugadores que les cuesta llegar a fin de mes, y creo que eso no se dio, se juntaron los jugadores del equipo grande, con Gamayal García, si bien es cierto, él dice que se juntaron todos los capitanes, pero si Paredes dice que se vayan a paro, si Johnny Herrera dice que se vayan a paro, ¿qué queda para los demás? Van a levantar la mano y van a ir a paro, y finalmente es eso, yo creo que el presidente del sindicato tiene que tener la capacidad de poder dar soluciones, y decir qué es lo que puede pasar, y qué es lo que no va a pasar, cuando tú le clarificas eso a los jugadores, créeme que lo más probable, lo más probable es que los capitanes de esa reunión, se atrevan a decir sí o no, no que se dejen llevar por lo que dicen los demás de los equipos más grandes, que normalmente eso ha sido histórico, entonces creo que no fue una buena decisión, no estuvieron a la altura, en ese tiempo Gamadiel y su directiva, pero bueno, mira, el fútbol da siempre revancha, y jugadores, independientemente de todos los que vivieron, ellos se van a levantar igual, hay muchos que están jugando también, otros que subieron a equipos más importantes, y seguramente esto también les sirvió a ellos como experiencia, para el día de mañana, si lideran a un equipo, y hay alguna reunión del sindicato, que tengan voz y voto. Perfecto. Pancho, con respecto a lo que está ocurriendo en Colo-Colo, con respecto a lo que está ocurriendo en Colo-Colo, esta postura de los dirigentes de bajar los sueldos, etc., habrá habido críticas de parte de un emblemático de Colo-Colo, a raíz de que muchos jugadores, si no todos, todos prácticamente, rehusaron a bajarse los sueldos, y que no se los restituyeran después, más adelante, y algunos revolcaban el pasado en la niebla, yo recuerdo que la gente la quiebra, claro, cobraron menos, pero los sueldos se les pagaron después de retroactivo. ¿Cuál es tu postura? ¿Es con respecto a la postura del jugador, la postura del dirigente? ¿Cómo lanzas tú ese tema? No, yo creo que acá es la postura ni de jugador ni de dirigente, acá es la postura de la persona, hay momentos que uno tiene que tener empatía, y antes tratar de tomar las mejores decisiones, hay gente que no está pasando bien, hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que no tiene para comer, hay gente que de verdad no puede asumir costos con sus trabajadores, pero que llegan a acuerdos, yo creo que no se ha tomado la mejor decisión, creo que sí se pudo haber hecho algo mejor, a veces cuando uno es jugador uno cree que es dueño del mundo, que es dueño de las instituciones, y no es así, uno es jugador de fútbol, uno es trabajador, digamos, de las instituciones que representa, y ante eso uno tiene que tratar de tener una postura, una postura razonable, una postura que realmente sea de conciliación, y siento que eso ha faltado, siento que ha faltado empatía en esta situación que estamos viviendo, a nadie le gusta que, a ver, yo no me quiero meter en el portillo de los jugadores, eso para dejarlo claro, pero sí hay una cosa que se está dando, que no se había dado nunca en la historia, y Colo Colo es un club popular, es un club popular, es de la gente más humilde, y ante eso, todo lo que uno como jugador puede hacer va a tener repercusión, sobre todo cuando se está viviendo una situación como la de ahora, entonces creo que no ha tomado la mejor decisión, tampoco esto a ellos los hacen malas personas, como he escuchado por ahí, a veces uno se equivoca, y bueno, hay que tratar de levantar, y si se da más adelante, poder revertir todo este tipo de situación. Pancho, estamos un poquito cerca, quisiera que fuera más largo, pero te quiero hacer una consulta, el fútbol a nivel mundial ha evolucionado en forma significativa, hay todos los estamentos en países desarrollados, tú jugaste en Europa, yo viajé por el mundo, conozco esos países desarrollados, donde la ciencia del deporte, donde la preparación de los técnicos, la preparación de los profesores, la educación física, la quinesiólogos, médicos, los mismos árbitros, su número de personajes, están siempre capacitándose, y los dirigentes, son dirigentes que están habitualmente también capacitándose, mejor su trabajo. Dentro de esta cantidad de gente que está inmersa en el fútbol nacional, ¿quién para ti es lo que más han evolucionado, y quiénes solo ya siguen estando en deuda, para poder conocer mejor, digo, y desarrollar la actividad? Una difícil pregunta, Manolo, porque si tú me dices quién ha evolucionado, la verdad que, no te lo sabría responder, ¿sabes por qué? porque como uno está inmerso en esta actividad, a veces uno espera distintas situaciones de los directivos, distintas cosas que puedan, que puedan, digamos, tener, ¿cierto? y como una sencilla cosa, conocer a los técnicos, ir a ver los entrenamientos, saber qué tipo de técnico, qué línea deportiva que hay en la institución, para eso, ir a buscar técnicos de esa línea deportiva, ir a ver una semana de entrenamiento, si realmente trabaja así, y acá, eso, uno dice que es tan básico, pero no lo es, y no se hace, y acá normalmente, los que contratan es por recomendación, pero no es por un conocimiento, entonces, y ahí yo creo que ya se puede hacer un verdadero avance, desde esa base, de conocer primero, a quién contratar, por qué contratar, y de qué manera hacerlo, y después hay un montón de otras situaciones que se podrían capacitar, si esto, esto es así, pueden ir a Europa, pueden conocer, pueden hablar con gente, no sé, ver charlas, ver cómo se maneja, hoy en día todo está de moda, el tema de las charlas por Zoom, hay un montón de charlas que han dado, directores deportivos, de clubes que han logrado cosas importantes, el otro día, yo vi una charla del director deportivo del Independiente del Valle, que fue magistral, la charla que dio, la verdad que, bueno, de todas esas cosas voy a aprender, pero, yo creo que faltan, no sé si ganas, o sí, yo creo que faltan ganas, ganas de profesionalizarse, porque acá lo tienen todo muy fácil, llegan a un puesto, y ya como que, no salen más, no, no, si el equipo anda bien, van a seguir, pero, oye, Pancho, ¿sabes por qué te lo pregunto? En el mes de marzo, en el mes de marzo, me tocó entrevistar a Pablo Contreras, en ESPN, y, y me contaba, que cuando, porque él estuvo en una terna, para ser director deportivo, al final se quedó con el cargo, Marcelo Espina, y, y fíjate que cuando lo llaman, cuando lo llaman, le pregunta, eh, no recuerdo el nombre, Alejandro, no recuerdo el nombre del gerente deportivo, o el gerente del, del club, y le pregunta, bueno, dime, ¿dónde jugaste? ¿Qué hiciste? ¿Habas tu trayectoria? Me parece que es el desconocimiento absoluto, quien pretende seleccionar a alguien para un cargo, que no conozca a quien está entrevistando. Alejandro Pol, es el gerente general de Colo Colo Manuel. Sí, Alejandro Pol, Alejandro Pol. Sí, bueno, ahí está lo que tú dices, es un fiel reflejo de lo que pasa normalmente en la mayoría de las instituciones, es un fiel reflejo de eso, y es porque, a lo mejor, acá no es un tema de tiempo, acá no es un tema de tiempo, si acá hay tiempo, tú te lo puedes hacer perfectamente para conocer, pero que no conozcan al futuro director deportivo, es como, es mucho, es como que a mí me hagan, no sé, ir a jugar o ser entrenador de tenis, y yo soy entrenador de fútbol, es como, es un tema bien largo para hablarlo, y hay un montón de aristas que, que tiene esta situación, que hay que enfrentar, se podrían mejorar. Y además, el gerente general de Colo Colo debería saber quién es Pablo Contrera, por ejemplo. Por supuesto. Por ejemplo. Pablo Contrera, oye, ¿es creencias internacionales del mundo? Por eso es de, no, pero ahora es formado en Colo Colo, o sea, ya, sí, claro, pero además, es formado en Colo Colo, o sea, aunque hubiese jugado al solo en Chile, es un tipo formado en Colo Colo, o sea, ya, ahí, eso, Pancho, antes de que termine, porque, porque, se nos va pillando el tiempo, la carrera que tú quieres desarrollar como técnico, porque la otra vez hablábamos, por ejemplo, con Miguel Ramírez, y le preguntábamos, ¿tu meta es llegar a Colo Colo? La Católica le decía, no, me gustaría, obviamente, sería un paso importante, pero mi meta está puesta en dirigir, ojalá, por ejemplo, la Real Sociedad donde jugué. ¿Cuál es el camino que se traza a Francisco Rueda como técnico? O, bajo la ilusión y el proyecto de vida que uno tiene. Tratar de que cada club que, que esté, o que pueda desarrollar mi trabajo, dejar una huella. Ese es mi objetivo. No te miento, me gustaría, por supuesto, dirigir en Europa, si ese sueño, no sé si de todo, pero por lo menos mío, pero yo entiendo que para eso tengo que ser el mejor en cada institución que esté. Por eso esto es paso a paso, ¿no? Me proyecto más allá de lo que me, del desafío que me puedan enfrentar, que me puedan enfrentar más adelante, ¿cierto? Pero sí, ilusión siempre hay. Yo quiero dejar huella en cada institución que esté, y eso para mí es impagable. Después lo que tenga, por supuesto, ir enfrentándola de la misma forma, y mejor, si esto es una carrera larga, en donde uno tiene que ir quemando tapas, y yo ya empecé. Ahora, tú antes me hiciste una pregunta, y que por qué no nos seguí dirigiendo, porque tuve opciones de dos equipos de la primera A, que al final no se concretaron, porque no cumplía con la red de Conmebol, para dirigir torneos internacionales, y otra vez tuve la primera B, pero optaron por un entrenador de más experiencia, así que decidí no continuar en la segunda profesional, tuve ahí ofertas de un par de equipos, incluso de Bolchagua también, para seguir, pero creí conveniente esperar un tiempo, obviamente no estaba con este tema de la pandemia, ¿cierto? Pero decidí esperar, y seguramente van a llegar alguna situación, alguna oferta más adelante. Perfecto. Pancho, querido, sí, 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 te agradezco Pancho que hayas podido estar con nosotros, si no hace corto una hora es muy poco, es muy poco, por obligaciones personales tengo que, obviamente, terminar a las siete, pero te agradezco que hayas estado con nosotros, junto a Manuel Cabrera, y hayas podido conversar, hay muchas cosas en el tintero, ojalá se pueda repetir Pancho, porque hay un sinnúmero de anécdotas que nos son menores, que son bastante sabrosas, buenas, entretenidas, cosas buenas, cosas malas, que nos pasaron juntos, y claramente a veces la gente también se viene conociendo. Yo te agradezco, Manu, por favor. Sí, por favor Pancho, un abrazo, muchas gracias también, un placer poder escucharte, alguien con el tema balónico, y los conceptos tan claros en la vida, así que, un privilegio, y mucha suerte, en lo que viene, y que esté muy bien con tu familia. No, Manu, muchas gracias a ti por la invitación, a Manolito, bueno, sabes que lo quiero mucho, la única anécdota que podría cortar, cortita, cuando me invitaste a comer esa picada cazuela, era una cazuela de aceite, pero valía un precio, entonces para mí era la mejor. No, dale, no, dale un abrazo, dale Pancho, un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Bueno, así estamos llegando ya al fin de este entretenido programa con Pancho Arrué, que bueno, que deja una lección que para mí es fundamental en la vida, no siempre lo más importante es donde vaya a ir a ganar más, plata, y donde vas a transgredir tus valores, tiene que ver donde estás tú cómodo, donde te sientes valorado, donde vas a desarrollar tu carrera de manera tranquila, profesional, y además, para mí, lo más importante es poder llegar a mi casa, poder mirar a mis hijos a la cara, y saber que estoy haciendo lo correcto en la vida, y eso es fundamental. Así que, querido amigo, ya es la hora de dejar el programa, porque si no, así que, un abrazo, nos vemos el próximo lunes aquí en Red Gole, en el que cae a Torga, en una nueva edición de nuestro programa, ojalá con un invitado tan interesante como el doy, así que, un abrazo, hasta siempre, chau, chau, Manuel. un abrazo, chau, chau,